Soy Margo Shen, y esto es Hephaesto. ¿Hephaesto? Como el nombre sugiere, será la función subordinada que Gaia usará para hacer montones y montones de robots. Su propia forja, excepto que no es tan sencillo. Tal vez habréis notado que solo un tercio sois ingenieros robóticos. Ah, joder, soy. El resto de expertos en cognición mecanizada, heurística virtual y todo eso. Bueno, esto es porque no seremos los que diseñen y construyan los robots. Lo último que queremos es cargar a Gaia con un puñado de diseños pasados de moda del siglo XXI, pérdida de tiempo. Lo que queremos es dar a Gaia el poder para construirlos. Y no solo eso, imaginarlos desde cero. Cualquier robot que necesite para cualquier fin concebible, diseñado y fabricado con el chasquido de un dedo. El de ella, su dedo. Así que, Hephaesto no será realmente la forja. Más bien será el conocimiento y el ingenio de un maestro herrero para usar el martillo. En forma de software. Creatividad virtual hecha realidad. Gaia ya aprende. En las simulaciones hace cosas muy creativas con conjuntos fractales y morfologías animales. Sus diseños no van a ganar el premio Liem en breve, pero oye, todos tienen que empezar por algo. Eh, sí. Es hora de empezar. Vamos a hacerlo. No lo entiendo. ¿Qué parte? A veces es un poco técnico. Si Gaia se diseñó para salvar vidas, ¿por qué sus robots atacan a la gente? Quizá aprecie más unas formas de vida que otras. La locura. Las máquinas no solían estar tan enfadadas. Cierto. Eran bastante dóciles hasta hace 10 o 15 años. Durante años, Hephaesto ha obligado a los canteros a fabricar máquinas agresivas. Lo he visto en persona, en los calderos. Acechadores, demoledores, un atronador. ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué? Sí, ¿y por qué? Vamos a ver si conseguimos descubrir cosas. Resultado de la simulación. Para Elizabeth Sobeck, de Marcosen. Elizabeth Sobeck era la que dirigía a Gaia. Y Marcosen, hemos visto que estaba encargada de Hephaesto. Hephaesto era la parte de la creación de robots. Caray, no exagerabas con la predilección de Gaia por las morfologías animales. No me sorprende de todo, teniendo en cuenta los ásperos terrenos naturales que tendrán que recorrer sus robots. Pero estoy de acuerdo en que hay algo más profundo. Sus diseños no son solo funcionales. Parecen casi como, en fin, tributos. Es la palabra que me viene a la mente. Como si estuviera lamentando su pérdida. Y no solo por la fauna desaparecida de nuestra época, sino también criaturas del registro de fósiles. Hay referencias a la megafauna en algunos de sus diseños. Es genial. En fin, sea lo que sea lo que se le ocurra a Gaia, Hephaesto le ayudará a construirlo. Ojalá pudiéramos estar aquí dentro de uno o dos hilos para ver lo que crea. Sí, porque al final hay muchos robots que se asemejan a animales, ¿no? Toros, rinocerantes, cocodrilos, ciervos... Hay mucho, hay mucho, ¿no? Aquí teníamos otro registro. También otro mensaje. A toda máquina. Margo, si dudara lo más... Ah, este es Elizabeth para Margo. Margo, si dudara lo más mínimo de tu brillantez no te habría elegido como Alfa de Hephaesto. Tienes que dejar de preocuparte por tu edad y tu estilo de comunicación. Eres quien eres. Ten confianza en ti misma. Sabes lo que haces. A lo que iba. El último borrador de tu plan para construir y acumular silos autónomos donde almacenas materia prima es excelente. Con esto, tu diseño para el núcleo de la fundición AM y el plan de selección del emplazamiento ya tenemos un plan completo. Es hora de iniciar la construcción. Una cosa más. Consulta a Yomide o Kilo antes de terminar los inventarios para los hilos. La primera tarea de Hephaesto será fabricar los robots que construirán las torres de emisión de ondas para que Minerva transmita los códigos de desactivación. Así que cualquier material raro necesario para las torres debe tenerse en cuenta en el plan de inventario. Minerva, por lo que nos ha dicho ya, es quien se iba a encargar de destruir a los robots de faro con los códigos de desactivación que se iban a tardar en generar 50 años mientras es que solo se tenían 16 meses. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Las formas las he visto antes en un caldero. ¿Has estado dentro de un caldero? De uno abandonado o sí. ¿Entonces los calderos son de Gaia? Eso parece el lugar de nacimiento de sus máquinas. ¿Eh? Lo que no sé es a qué forma se estaba refiriendo. Yo no estaba viendo nada de él. La verdad es que no sé a qué forma se refería. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío, es que hay veces que pasa por encima de las cosas Aloy, pero sin ningún sentido, ¿sabes? En plan, tío, me estoy acercando aquí, pero no es para que pase por encima de la barandilla. Si yo no lo voy a saltar, no pase por encima de la barandilla, joder. Aquí hay un archivo. No puedo verlo. No, desde aquí no puedo verlo. Vale, estoy en la parte de arriba donde estaban ante estos. Por favor, que no vengan más, eh. Que no vengan más porque me apetece cero, eh. Ojo. A ver, más eclipse, tío. Pero, eh, de verdad, mmm... Es que no pintáis nada, tío. Es que estamos aquí tranquilísimos. Conociendo la historia, qué pasa con... Con Gaia ahora, ¿no? Eh... No pintáis nada los eclipses. En serio, tío, no pintéis absolutamente nada. Ya, no hay nadie en cuanto más que va a haber. O qué. Bienvenidos a Apolo. La memoria colectiva de la especie humana. Mira, Apolo. La fuente de conocimiento para las generaciones futuras. Soy Samina Ebachi. Hasta hace poco dirigí al Instituto Internacional de la Memoria Colectiva en Nueva Tehera. Como profesional del patrimonio, he dedicado mi carrera a preservar la cultura humana, la creatividad y sus conocimientos. Apolo es, por tanto, la manifestación final de la pasión de toda una vida. Aunque en las peores circunstancias imaginables. Nos esperan retos inmensos. Específicamente, tendremos que diseñar e implementar cuatro grandes iniciativas al mismo tiempo. Primero, construir repositorios de datos en instalaciones con A de todo el mundo para garantizar la redundancia. Segundo, recopilar y procesar unos 180 millones de entradas de datos discrecionales. 42 zb de datos en mandarín, inglés, español y en árabe. Tercero, transferir y codificar. Una pausa. Si se va a regenerar la vida, ¿para qué vas a meter cuatro idiomas? Mete uno. Un idioma universal. Todos esos datos en ADN encapsulado en fósiles sintéticos. El único medio con suficiente capacidad y dureza para custodiarlo sin degradación durante los próximos siglos. Y por último, no en importancia, desarrollar la interfaz holográfica y el ludificado currículo para que los futuros humanos usen Apolo. Y desbloqueen módulos de aprendizaje heurístico, subiendo de nivel en cuanto a conocimiento y habilidades para controlar el sistema de transformación. Ese es el futuro hacia el que se dirigirán todos nuestros esfuerzos. No solo la conservación del pasado, sino la semilla para que florezca un nuevo árbol del conocimiento. Vale, es interesante. Querían implantar esto de Apolo en todas las cunas. Yo entiendo que lo de la madre, ¿no? Donde apareció Aloy. Sería una cuna, claro. Eso sería una de las cunas, ¿no? Pero ahí llega el problema. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Para que... ¿Qué dices? ¿Para que esas cunas no recibesen Apolo o...? ¿Qué pasó ahí? Algo falló, ¿no? A ver, desamina para Elizabeth. ADN encapsulado. Y el ganador es el ADN encapsulado. En los últimos 10 días, he llevado a cabo una revisión exhaustiva de las soluciones al almacenamiento de datos. Magnéticas, ópticas, cuánticas... Incluso esa tecnología Eternity que FAS promocionaba hace un año o así. Pero todas las demás soluciones tienen unos más efectos fatales. Un transporte demasiado pesado. Un tamaño excesivo para el espacio asignado. Demasiado consumo energético a lo largo de los siglos. Demasiada probabilidad de error en 300 o 400 años. El ADN encapsulado mantendrá sin problemas los más de 40 ZB que calculamos para Apolo. Todavía hay muchos detalles que cerrar, por supuesto. Para empezar, debemos seleccionar el material inerte en el que incrustaremos las moléculas. Ya estamos probando 16 materiales candidatos, así como diseñar y fabricar los sistemas de alimentación y los relicarios cerrados que mantendrán el ADN a menos 18 grados durante más de mil años. Mientras aseguro que eso no ha influido en mi decisión, puedo confesar que considero totalmente adecuado, incluso oportuno, que usé uno de mis mismos bloques constituyentes de la vida para preservar el conocimiento humano de la extinción mecánica. No solo irónico, sino heroico. La heroicidad de la vida, que lucha contra las fuerzas de la aniquilación. En cualquier caso hay mucho que hacer. Hasta la próxima. Que la paz te acompañe. Amir. Bueno, pues eso. Querían guardar toda esa información de Apolo en ADN. Bueno, ese ADN había que preservarlo a menos 18 grados. Querían hacerlo durante mil años. Casi nada. Bueno, ya hemos visto ya un par de partes de Gaia. Poco a poco entiendo que iremos viendo más. Vale, hay tonto. Todo esto perdido. El mayor regalo de los antiguos. El mayor. Y el hecho de que existamos. Permanecer en la ignorancia es una maldición, Aloy. Debería saberlo mejor que nadie. Pues sí. Vamos a leer esto. Actualización de Apolo. Durante los últimos dos meses hemos podido apreciar la suerte de contar con una copia del archivo Homero de Farcenith. Por lo que los objetivos principales de Apolo marchan según lo previsto. Apolo ya ha sobrepasado los 40 millones de entradas de datos independientes y sigue creciendo. Los módulos de física están terminados a todos los efectos y los de las ciencias blandas están muy cerca. Los archivos de historia del mundo, datos culturales y medios también avanzan según lo previsto. La preservación de las lenguas está casi a punto. Un poco por delante del plazo debido al fracaso de nuestro objetivo de preservar 4.500 lenguas. Supongo que la trágica y preventura experta de Papua Nueva Guinea condenó esa meta desde el principio. ¿Para qué quieres preservar 4.500 lenguas? No entiendo. Tío, guardas todos los datos en un idioma universal y ya está, tío. En fin. El desarrollo de los currículos auxiliares está a punto de comenzar. Hablando de los currículos heurísticos, están funcionando bien en las pruebas. Los niños y adolescentes demuestran elevados niveles de implicación y confianza en las personalidades de Aristóteles y Aspasia. Personalmente los considero muy interesantes, sobre todo cuando debaten. Ojalá todos mis profesores hubieran sido tan entretenidos. Que la paz te acompañe, Samina. Aristóteles, ¿quién es? Aspasia. No tengo ni idea de quién es Aspasia. Pero es que ni idea, Aspasia. No sé si será quizá alguien inventado. No lo sé. Bueno, no sé eso. Lo que sí sé es que aquí, queridos amigos... Tenemos a los Eclipse. Y los Eclipse vienen aquí a molestar. No pueden medir a otra cosa, la verdad. ¿Tú qué? Vienes por aquí. Bueno. ¿Vas a esconderte como un cobarde? ¿O vas a salir y luchar? ¡Aquí viene! Bueno, aquí viene, pero no me habéis visto. ¿Qué busquen, qué busquen? Aquí me ve, aquí me ve. Hay una arriba. Que no me vean, por favor. Que no empieces a entrar en conflicto con esta gente. Prefiero ir matándolas así, tío. Poco a poco. No me deja de... No me deja de pegarle a un silbido. No, vamos a movernos por aquí. Vale. A ver, quiero ir en sigilo, pero tampoco voy a ir aquí lentísimo, porque... Si me meto en conflicto, los mato en un momento. Hay una allá arriba. Otro aquí. Otro por aquí atrás. Deja de goerme. Vamos para arriba. No sé si hay uno o dos aquí. Sí, acaban de matar a uno de los nuestros y tú eres el siguiente. Veo uno por ahí abajo, otro por allí. No sé dónde está exactamente. Pues ahí está. Sí, la verdad que me he cansado de la discreción. Venga, máquina. Para tu casa. Sí, gracias. Lo que debería haber sido una cueva de las maravillas. Sí. La verdad que no sé qué hacer esta gente aquí, tío. A ver si se van ya y... Y voy a dejar en paz y terminar la exploración de esto, tío. Pues sí que era un punto de no retorno, eh. Sí que era un punto de no retorno. Confirmamos. Vale, había visto yo un archivo por aquí arriba. Vamos a escucharlo. Testimonio de Eres. Rouser. Doctor Nasove, archive este testimonio en Apolo, referenciado a todas las menciones a mi nombre y a la Operación Victoria Imperecedera. Soy el general Aaron Jerez. Entre 2060 y 2066, serví como jefe del Estado Mayor, el oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mi labor de mando incluyó la planificación estratégica y la supervisión de la Operación Victoria Imperecedera. Una falsedad perpetrada contra la población civil de Estados Unidos y otras naciones durante los 14 últimos meses de vida en el planeta. Antes de la plaga de Faro, hacía mi trabajo y lo hacía bien. Era audaz y decisivo. Astuto en las maniobras políticas. No fue casualidad que alcanzara mi posición y me convirtiera en comandante de la mayor fuerza mecanizada jamás construida. ¿Pero con qué fin? Mi único logro duradero fue la extinción de la vida en la Tierra y mi único acto redentor. Si se puede considerar así, fue retrasarla días o semanas mediante más y más muerte. Espero sinceramente que el mundo que vendrá ya no necesite a hombres como yo si alguna persona de ese mundo futuro lleva a oír este mensaje debe saber que lo lamento y que les deseo todo lo mejor. Sinceramente, Aaron Jerez. Ahí está el mensaje del general, tío. Es que al final la situación... La situación esta es la que se llegó por culpa de Faro, ¿eh? ¡Anda, mira! La aplicación asesina. Sí, lo que estaréis pensando. El propósito de Gaia es resucitar la vida. ¿Por qué darle una función subordinada solo para volver a extinguirla por completo? Pero, pero, ¿qué? Es una locura total. Pues, no. La verdad. ¿Tener que reconstruir una biosfera? No es ninguna broma. Por muy inteligente que sea Gaia, es posible que no lo haga bien a la primera. Mira. Imagina que eres Gaia dentro de 200 años y la nueva biosfera que estás creando empieza a ir mal. La alcalinidad por las nubes, los bosques de coníferas erosionados por supertormentas que habían ahogado a Noé. Un entorno caótico que no deja de tambalearse. ¿Qué puedes hacer? ¿Liberar organismos de fase 1 en medio de ese desastre? ¿Esperar que su CO2 y metano lo equilibren todo? ¿Leches no? Lo que vas a hacer, Gaia, es apartarte mientras Hades hace lo que tú, protectora y amante de la vida, no puedes. Y así, poder quemar ese engendro de biosfera para que Gaia vuelva a empezar. Vale. No quemar, solo invertir la terraformación y ahogarla. Pero, ya me entendéis. Hades devuelve la biosfera al punto cero. Un lienzo en blanco. Entonces, solo entonces, le devuelve el timón a Gaia y dice, prueba otra vez, chica, y esta vez hazlo mejor o habrá que repetirlo todo. Así es, Hades. Bastante impresionante si lo piensas. Extinción bajo demanda. Muerte, marcación rápida. Todo por un bien superior, claro. Pero, muy heavy. Bienvenidos a Hades. Bienvenidos al vacío. Vale. Si ese es el propósito original de Hades. ¿Por qué quiere extinguirme a mí? Necesitamos más datos. ¿Y cómo la muestra los restos de un titán de faro adorado por los eclipses como una especie de dios? Sé lo mismo que tú, Aloy. Sigue buscando. Sigue buscando. Pues ya sabemos qué es lo que quiere Hades, ¿no? Hades que era otra... eh... otro subordinado de Gaia. En este caso, para regenerar la biosfera. Destruir la biosfera para que Gaia volviese a crear una biosfera nueva y mejor, ¿no? Eh... Bueno, pues... Vamos a ver. Para Elizabeth. Me confunde, Slicy. Bascor, cualquiera que diga que el viejo... Titi... ¿Qué extraviste ahí? Eh... Programa con Bascor está mintiendo, lo sabes. El viejo Trav no quiere saber nada de ese ruido comercial, no. Preferiría tardarme un litro de residuos del Citarum antes que escuchar a los enjambres grises 30 segundos. Lo juro por Dios sobre la tumba de mi madre. Y ella era muy religiosa. No, eso que saco del laboratorio de Hades y hace rechinar los dientes no es Bascor. Es Death Metal, chica. Música clásica de los 30 y 90 sobre todo. Tengo Deathcore holandés, Gorgreen japonés y material suco con temática caníbal. Pásate si quieres oír un poco. O cerca de 50 metros del laboratorio. Verás como no es Bascor, o más bien lo oirás. En los chillidos que rasgan el aire. Y sentirás el pulso palpitante de los suelos, techos y paredes que te devoran como si fueras Jonás atrapado en el esófago de una vaina gótica. Aleluya. En cuanto a las peticiones de bajar el volumen es imposible. Así es como un programa. Bajaré el volumen de Death Metal y aquí estamos y dejaré los estimulantes, las malta de chocolate y los vías de accidentes industriales. Que yo se sepa, se supone que estoy programando Hades aquí abajo. ¿De verdad voy a programar un protocolo de extinción sin Death Metal para inspirarme? No, no. No lo creo. Sé guay. Bueno. Travis, que estaba un poco flipado. Estaba un poco flipado. Bueno, el protocolo ya debe saber que cuenta. Aquí, Tate. Me he tragado 3 azules pero me lo he ganado. Por fin encontré una solución digna de ricitos de oro a la autoridad ejecutiva extrema de Gaia. Y eso no merece 10 o 12 horas de sueño. Apaga y vámonos. Si eso no merece 10 o 12 horas de sueño, joder, lo he oído mal. Si eso no merece 10 o 12 horas de sueño, apaga y vámonos. Antes de esto, todos los protocolos de usurpación que diseñé fallaban en la simulación porque eran demasiado duros o demasiado blandos. Demasiado duro y el núcleo de Gaia termina degradándose. Sí, le quitamos las manos al volante para que Hades pueda asumir el control, pero le cuesta de romperle los dedos y a veces también los brazos. Eso no vale. Todo depende de que Gaia recupere el mando después de que Hades haya hecho su trabajo. Así que hay que buscar una solución que no deje Gaia hecha polvo. Demasiado blando y Gaia solo simula acceder el control. En una simulación tras otra, Hades toma el mando del sistema de terraformación e invierte las operaciones. Pero Gaia acecha en segundo plano, revertiendo los procesos discretamente y falsificando la telemetría para ocultar su interferencia. ¡Qué timada! Gaia haría cualquier cosa por preservar la vida, aunque sean solo unas simulaciones de plantas. Se resulta que la solución intermedia es aislar a Gaia en un código protector que preserve su integridad y luego quitarle la posición de mando. Así Hades puede sentarse en la metafórica silla de capitán y ahorrar su magia. Las pastillas se me están subiendo rápido a la cabeza así que no lo estoy describiendo muy claramente, pero seguro que funcionará. Sí, las azules son muy fuertes. A dormir y a la cámara. Añada seguiré. Hasta luego. Bueno, estamos buscando la forma de que Hades tomase el control durante cierto tiempo hasta destruir de nuevo la biosfera y que Gaia retomase ese control para volver a generarla. Y eso es lo que estaban ahí intentando. A ver. Desamina para Travis. Y para Elisor. Uso individuo de archivo. Señor Tate, este correo hace referencia al envío del archivo a Apolo. Su envío número 666 en tan solo 5 días. Su envío número 666 en tan solo 5 días. Dejame un verdadero tostón. A pesar de mis advertencias previas sobre el inapropiado de material, usted decidió enviar 265 remasterizaciones holográficas de clásicos reconocidos del cine de explotación. Permítame que le dé las gracias por dos motivos. Por darme el placer de rechazar su presentación y de ese modo consignar sus películas de tortura entre otros productos y mirar la lea al montón por volviendo del olvido. Me alegra el corazón saber que le ha ahorrado a la futura humanidad el suplicio de tener que ver no una, sino 16 entregas de esa película de Cirujano Loco. ¡Hostia, so! ¿Será so? ¡Hostia! Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Podría ser, no lo sé, no lo sé. No se preocupe, hemos conservado la obra del neorealismo italiano. Sí, puede que sea extrema, pero no es arte. Por aclarar un amigo concepto de índole ética para las archivistas como yo, la definición de obscenidad me ha sacado del atollador su objetivo encarnado por la famosa frase de aquel juez. No sé definirla, pero reconozco en cuanto lo veo. Gracias a usted, ahora puedo amplificar un único criterio objetivo. Si la envía a Travis Tate, es obscenar. Por su consiguiente, he ordenado al personal de Apolo que rechace de plano todos sus futuros envíos sin necesidad de visualizarlos. Quizás podría dedicar el tiempo que emplearía preparando nuevos envíos a, no sé, el trabajo que se le ha asignado. Después de todo, tenemos un mundo que salvar, al menos, el resto de nosotros. Bueno, Sabina que... Bueno, no le hizo mucha gracia. No le hizo mucha gracia los comentarios de Travis, ¿no? En ciertos momentos. Un segundo, un segundo, es que me tienen que quitar los auriculares porque están sin batería, tío. Eh, por favor, ¿me conectas otra vez los auriculares? Por favor. Eh, vale, sí. La auriculares a Bluetooth y claro, pues se ha quedado sin batería. Se ha quedado sin batería porque llevo casi cuatro horas, tres y media. Eh, ¿por qué suena esto? Eh, un segundo, un segundo, un segundo. Por favor. Eh, ¿por qué no? No, 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 por favor, que salga el dispositivo Bluetooth. Por favor, necesito que salga el dispositivo Bluetooth, aunque lo estenga sin batería. Por favor. Por favor, si no se me lía. Que si no se me lía y el problema es que no puedo parar, ¿sabes? ¿Cómo que no puedo conectarse? Sí, 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 sí puedo conectarse. Vale, sí puedo conectarse. Vale. Cámaras FZ, correo, vamos a ver el correo. Que hoy, hoy, está siendo esto increíble. Este es, ¿no? Las cámaras ectogénicas llegaron hace dos días. He pasado las últimas 36 horas examinándolas y estudiando la documentación técnica. Su relación es asombroso. No sé que habrá que tenido que darle a Farcenis a cambio de estas cámaras, pero mereció la pena. De un solo salto, sus embriólogos han superado 50 años de defectos tecnológicos. El riesgo de Omex, resuelto. El suministro de nutrientes, resuelto. La estabilidad hormonal, resuelta. Otras 12 áreas de riesgo, resueltas. Antes de examinar estas cámaras, pensaba que la Odyssey era una empresa descabellada, pero si el resto de la tecnología de FZ está a este nivel, bueno, una colonia humana en Sirius no parece tan imposible después de todo. La fabricación masiva de cámaras presentará una serie de desafíos, pero estoy seguro de que seremos capaces de resolverlos. Voy a descansar unas cuantas horas y después volver al trabajo. Pero en un plan de fabricación a las próximas 48 horas. PPK. Hablamos de Patrick Brochard-Klein. Que no hemos tenido presentación suya. Ah, está aquí. Bueno, tal vez. Bienvenidos a Ilitia, la joya de la corona de las funciones subordinadas de Gaia. Es gracias a Ilitia que la raza humana seguirá existiendo. Soy Patrick Brochard-Klein, el alfa al mando de este programa. Ilitia. Vamos a dejar una cosa clara desde el principio. Ilitia no es un proyecto de ingeniería genética. Nuestro fin es preservar el genoma humano, no alterarlo. Una instantánea de la diversidad genética literalmente congelada en el tiempo. La quinta esencia de nuestra especie inalterada. Bajo mi supervisión, nuestras actividades se ajustarán a las disposiciones de clonación de 2034 y a los acuerdos rally de 2048. No es un fin caprichoso, parecerá un fin caprichoso, incluso trivial para todos a la luz de las circunstancias. Pero, como uno de los autores de los acuerdos, no es en absoluto trivial para mí. Los retos prácticos ante nosotros son abrumadores en complejidad y alcance, pero no son insuperables. No. Recopilar y almacenar provisionalmente los cigotos, perfeccionar las tecnologías exogénicas, diseñar y perfeccionar sirvientes que ofrezcan cuidados y formación durante el desarrollo infantil. Y todos estos componentes del programa deben desarrollarse a la vez, por no hablar del esfuerzo de construcción de las cunas en múltiples sedes globales. Entonces, si les parece, comencemos. Vale, sí, comencemos. Bueno, sí, básicamente se carga la producción de las cunas, ¿no? Vamos a ver por aquí. Roles de sirvientes de cuna. A ver. El desarrollo de roles artificiales para los sirvientes de cuna, cuidador, disciplinario, sanador, continúa a buen ritmo. Queremos que estos constructos se ajusten a Turing 0.4. Eso nos permitirá dotarlos de una empatía de bajo nivel y una capacidad de improvisación limitada sin que ello menos cabe la observancia del conjunto de comportamientos modificados. No obstante, el cambio de rol impulsado por los estímulos está demostrando ser un reto informático mayor del esperado. Especialmente preocupante son los bucles de retroalimentación entre las personalidades disciplinaria y sanadora. También he juntado los informes sobre un incidente en el cual un sirviente con el rol de madre intervino en el comportamiento de un sirviente disciplinario. Una discusión paternal, si así queréis llamarla. Divertido a primera vista, quizás, pero preocupante. He juntado un plan exhaustivo para corregir estos efectos del protocolo interactivo. Vale, parece que había como... o que iba a haber como unos robots, ¿no? Que hicesen funciones de cuidado para esos niños, ¿no? Que naciesen. Cosa lógica, ¿no? Los niños no se van a criar solos. Tío, cuando alguien empieza a pasar las cosas por alto sin que yo salte ni a ganada, tío, me pone un poco nervioso. A ver, con una señalada. ¿Podríamos cerrar Ilitia 1 antes de que el enjambre que avanzaba por la provincia de Xinjiang pudiera detectarla? La comunicación de los sistemas cruciales es buena. Para nuestro viaje inaugural, un éxito. Respecto a mi disputa con los betas acerca de la selección de cigotos, por supuesto que entiendo que nuestro presupuesto para realizar simulaciones de flujo de genes en nuestros futuros humanos es limitado. Pero todos estamos de acuerdo en que hay margen de mejora para las futuras poblaciones y cuna. Por lo tanto, además de supervisar personalmente la finalización de Ilitia 2 en el interior del monte Namuli, formularé y propondré un plan de selección de cigotos modificado en un plazo inferior a una semana. Vale, parece que lo que van a hacer en montaña, ¿no? Que el primero es en... bueno, no me he quedado con el nombre, pero vamos, era... Tenía pinta de ciudad china. Y el siguiente lo iba a hacer en una montaña, ¿no? Parece que las cunas las iban a hacer en montañas. Cosa que tiene sentido porque al final las máquinas se iban a arrasar con todo, ¿no? Y estas cunas tenían que estar ocultas, ¿no? De alguna forma, para que no las destruyesen. Vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a ir a la parte de arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!